Divina revelación alfa y omega, la doctrina del Cordero de Dios, la divina ciencia celeste, el juicio intelectual de Dios para esta generación, divina ley 1061 todas las llamadas revoluciones surgidas del extraño sistema de vida del oro, se justifican delante del padre, porque si él enseñó la igualdad, los hombres debieron haberla hecho como un algo propio, debieron haberla creado en su mismo sistema de vida, y toda revolución que fue lente tuvo una extraña consideración para con los que sembraron la desigualdad, sus autores no entrarán al reino de los cielos, porque con tal lentitud perpetuaron la injusticia en los que la venían sufriendo, esto se paga segundo por segundo, instante por instante, idea por idea, y se debe responder ante trillones y trillones de paros de carne que corresponden a los cuerpos de los que experimentaron la injusticia divina ley 1062 en las revoluciones en que hubo muertos, los más pequeños son los que tienen la palabra ante el divino padre Jehová, los más pequeños son las virtudes del espíritu y los poros de la carne, porque todo pequeño y microscópico, posee el libre albedrío viviente delante del padre, y todo humilde, pequeño y microscópico, es grande en poder en el reino de los cielos, divina ley 1063 todos los que dieron facilidades en leyes a los llamados contrabandistas, surgidos del extraño sistema de vida del oro, no entrarán al reino de los cielos, porque sabían que tal forma de ganarse la vida, era inmoral, estos ciegos perpetuaron la inmoralidad en otros, así también ellos, serán inmoralizados en otras existencias, en otros mundos, ni los inmorales ni los inmoralizadores, entrarán al reino de los cielos, ni ninguno de ellos ha entrado, divina ley 1063, todas las civilizaciones del pasado, fueron probadas por el divino padre Jehová, porque todo espíritu es probado en la prueba de la vida, los seres del mundo antiguo, fueron probados en sus respectivas leyes, tal como el mundo contemporáneo, lo es en las propias, ningún espíritu del pasado, logró entrar de nuevo al reino de los cielos, porque todos fueron, influenciados por la extraña posesión, una extraña herencia, no escrita en el reino de los cielos, Este extraño complejo surgió con la llegada al planeta, de las dinastías faraónicas, estos demonios son los padres del materialismo humano, las sucesivas civilizaciones, les imitaron, divina ley 1065, todos aquellos que hablaron groserías, siendo representantes del pueblo, más les valdrían no haber sido autoridades, es más fácil que entre al reino del padre, un ciudadano del pueblo, a que puede entrar, uno que se complació en ser su representante y fue libertino, divina ley 1066, todos aquellos que formaron o crearon partidos políticos, no entrarán al reino de los cielos, así también ellos serán divididos en otras existencias, en otros mundos, es más fácil que entre al reino del padre, uno que no dividió a sus hermanos, a que puede entrar, uno que los dividió y los engaño, divina ley 1067, los que crearon el extraño sistema de vida salido del oro, llamado capitalismo, heredaron los mayores errores de un pasado, y fueron perpetuando por siglos, una extraña forma de vida, no escrita en el reino de los cielos, es por ello que el divino juicio final, recae sobre ellos en tres cuartas partes, para con ellos el divino juicio es más infinitamente severo, para los desplazados de este extraño sistema de vida, llamados humildes, el divino juicio no es tan severo, más todo lo imaginable es juzgado, como los humildes fueron obligados a vivir en tan extraño sistema de vida, es que sobre ellos, solo recae un cuarto del divino juicio, este cuarto es el ángulo anunciado en el divino evangelio del padre, he aquí al círculo omega dividido por cuatro, divina ley 1068, los llamados ocultistas, surgidos en la prueba de la vida, no entran al reino de los cielos, en sus respectivas pruebas espirituales, no supieron discernir el verdadero camino que conduce al padre, una cosa es la psicología del divino evangelio del padre, y otra cosa es la extraña psicología de ocultista, no se puede servir a dos señores, el señor del ocultismo, no es del reino de los cielos, el señor del reino, es el dios viviente, que en su divino libre albedrío, se hace llamar una vez más en este mundo, como el divino padre Jehová, las criaturas en este mundo, debieron haberse unificado en una sola psicología, con respecto al padre, la divina psicología de su divino evangelio, más una extraña fe los dividió en muchas creencias, desvirtuando el concepto universal, de un solo dios no más, divina ley 1069, las pruebas espirituales, del mundo antiguo, fueron diferentes, a la del mundo contemporáneo, porque los espíritus de la antigüedad, pidieron al padre, conocer otra psicología viviente, en el mundo de la prueba, es así que muchas costumbres del pasado, parecen absurdas o ridículas, cuando se las compara con las costumbres del presente, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que no ridiculizaron, lo que no comprendían, a que puedan entrar, los que ridiculizaron a otros, los que ridiculizaron, olvidaron que a este mundo se le enseñó que recibiría la luz de todo conocimiento conocido y desconocido, divina ley 1070, todos los llamados usureros, surgidos del extraño sistema de vida del oro, quedarán en la más grande miseria, estas criaturas pedirán limosna para poder subsistir, porque todos los usureros del mundo, hicieron más doloros aún, la prueba de los pobres, todo usurero fue un hijo de la bestia, y cada uno de ellos representó en la prueba de la vida, una jerarquía de las tinieblas, ningún llamado usurero ha vuelto a entrar al reino de los cielos, desde que en este mundo, surgió el extraño sistema de vida, salido del oro, y que muchos llaman capitalismo, divina ley 1071, todos los que pensaron en servir a la llamada ley, del extraño sistema de vida del oro, ninguno entrará al reino de los cielos, y los que pertenecieron a extraños organismos, cuya filosofía fue el uso de la fuerza, están más infinitamente alejados del reino de los cielos, es así que todos los miembros de ambos sexos, que pertenecieron a las llamadas fuerzas armadas, ninguno entra al reino del padre, ninguno será resucitado a niño de 12 años de edad, el año apocalíptico 2001, así como ellos no titubearon en emplear la fuerza contra otros, así se empleará la fuerza contra ellos, cuando pidan al padre, volver a nacer de nuevo, en otras existencias, en otros mundos, divina ley 1070, 22 en la resurrección de la carne que acaecerá el año 2001, serán resucitados de entre los muertos, todos los criminales de todas las épocas, entre ellos y primero serán, los que provocaron las guerras del mundo, estos demonios surgidos en el extraño sistema de vida del oro, serán juzgados por el hijo primogénito solar, todos perecerán en el fuego viviente del hijo primogénito, todo juicio se hará viendo las escenas del pasado, el mundo presenciará toda reunión y toda conspiración oculta, que hubo en todas las épocas, en la divina televisión solar, que en el evangelio está como el libro de la vida, divina ley 1073, los acontecimientos bíblicos prometidos al mundo, ocurrirán en el oriente, este hemisferio posee una más elevada moral, el llamado hemisferio occidental, es inmoral, porque el extraño apego al oro, le creó una extraña moral, el divino padre Jehová, en su divino libre albedrío, escoge la más elevada moralidad, muchos demonios del extraño sistema de vida del oro, llamado capitalismo, ocultaron al occidente, la existencia de tan elevada moral, solo propagaron por sus conveniencias, lo imperfecto del hemisferio oriental, fueron hipócritas porque callaron una parte de la verdad, ninguno de estos hipócritas, entrará al reino de los cielos, tienen que pagar segundo por segundo, de todo el tiempo en que engañaron y falsearon la realidad de lo que ocurría en el hemisferio oriental, cada segundo les representa, el tener que vivir una existencia fuera del reino de los cielos, sus nombres saldrán publicados en todos los periódicos del mundo, de todos los idiomas, serán avergonzados y acusados de complicidad en el atraso de progreso del hemisferio occidental, muchos se suicidarán para escapar a la vergüenza, mas si mil veces se suicidan, mil veces serán resucitados, ninguno que complota en este mundo, ninguno escapará al castigo eterno, divina ley 1074, el que en la prueba de la vida pidió los rollos y la presencia del enviado del padre, no entrará al reino de los cielos, tal espíritu cayó ante la propia prueba, que el mismo pidió al padre Jehová, todo lo imaginable se pide al padre, la intención del enviado del padre, era la de poner en sus manos, todos los rollos de la revelación, fue una falta de fe, que le cuesta la no entrada al reino de los cielos, es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que al escuchar una novedad, referente a la revelación, no pidió ni exigió, a que pueda entrar, uno que se llenó de desconfianza, antes de investigar, divina ley 1075, todas las llamadas revoluciones, surgidas en el extraño sistema de vida del oro, tuvieron que enfrentar la extraña psicología que dominaba a toda criatura, que conoció la extraña influencia del oro, he aquí la caída de los indiferentes, a las revoluciones, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se hicieron cargo de conciencia, ante las revoluciones que las provocaron, los que se tomaron el extraño libertinaje de poseer más de lo que se debía tener, a que puedan entrar, los que por comodidad mental, fueron indiferentes, divina ley 1076, es más fácil que entre al reino de los cielos, un asalariado, uno que estuvo sometido a un sueldo, a que pueda entrar un comerciante de la categoría que sea, la moral de la asalariado es más elevada, que la del comerciante, a los llamados comerciantes, se les anunció con siglos de anticipación, que ninguno de ellos, volvería a entrar al reino de los cielos, la divina parábola del divino evangelio del padre que dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico pueda entrar al reino de los cielos, todo comerciante tuvo por meta, llegar a ser rico, toda intención que no se materializó en la prueba de la vida, es para el padre, como que se hubiera materializado, entre uno que tuvo la intención de llegar a ser rico, y otro que no la tuvo, existe un infinito de diferencia, divina ley 1077, todo llamado rey o reina y todos los que se dijeron, pertenecer a la extraña nobleza de la tierra, no entrarán al reino de los cielos, estos espíritus, representantes de la máxima soberbia y orgullo en el mundo de la prueba, no dieron preferencia, a la humildad enseñada por el padre, la prueba de ellos, consistía en oponer resistencia mental, a todo extraño engrandecimiento, ningún llamado noble, surgido del extraño sistema de vida del oro, ha vuelto a entrar, al reino de los cielos, ni ninguno entrará, es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que no tuvo títulos durante la prueba de la vida, a que puede entrar, uno que se dejó fascinar por ellos, divina ley 1078, todos aquellos que fabricaron armas, no entrarán al reino de los cielos, así como idearon armas para violar la ley del padre, así idearán armas contra ellos, en otras existencias, en otros mundos, todos los fabricantes de armas, malditos son, divina ley 1079, todo lo microscópico imaginable, tiene derecha una divina justicia, tal como lo tiene todo espíritu, es así que las moléculas, células, microbios, átomos, etc. hablan en sus respectivas leyes, delante de Dios, esto os fue anunciado en el divino evangelio del padre Jehová, todos son iguales en derechos, delante del padre, lo de Dios no tiene límites, es infinito, la divina igualdad, es el alfa y la omega, de la divina filosofía, que se vive en el reino de los cielos, divina ley 1080, la naturaleza toda, es infinitamente viviente en sus propias leyes, el hijo primogénito lo demostrará, y cuando lo demuestre, habrá llorar y crujir de dientes, porque casi nadie lo creyó, en la prueba de la vida, y porque todo elemento, del cual se dudó, se pondrá a que todo incrédulo, vuelva a entrar al reino de los cielos, y están en su derecho, porque fue divinamente enseñado, que todos, materia y espíritu, son iguales en derechos delante de Dios, divina ley 1081, el falso profeta del divino apocalipsis, lo constituye el mismo mundo cristiano, todos aquellos que se dijeron ser cristianos, pero solo de boca, son falsos profetas, lo contrario es el haberse sabido de memoria, el divino evangelio del padre Jehová, tal como fue enseñado en sus divinas escrituras, el divino término que dice, adorarás a tu señor y creador, por sobre todas las cosas, lo dice todo, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que fueron sinceros y honrados cristianos, a que puedan entrar, los hipócritas, los cristianos de boca, y no de conocimiento, divina ley 1082, en las llamadas comisarías, puestos de policía, cuarteles, controles, surgidos en el extraño sistema de vida, salido del oro, muchos abusos y violaciones se cometieron, tales escenas las verá el mundo, y será en presencia de los que cometieron tales inmoralidades, y si alguno de los culpables, partió de este mundo, será resucitado del polvo de los muertos, escrito fue que el divino juicio es para vivos y muertos, esto ocurrirá el año 2001, y toda escena del pasado, se dará a conocer al mundo, en la colosal televisión solar, propia de los hijos primogénitos solares, divina ley 1083, todo llamado contrabandista opaco tillera, surgido del extraño sistema de vida del oro, que empleó a niños en sus inmorales rebusques, no entrarán al reino de los cielos, este atropelló la inocencia, se paga instante por instante, segundo por segundo, molécula por molécula, dolor moral por dolor moral, y por cada molécula, por cada instante, por cada segundo, se pagan en existencias, que deberán cumplirse fuera del reino de los cielos, así como estos demonios corrompieron a la inocencia de los niños, así a ellos también se les corrompieron, en otras existencias, en otros mundos, divina ley 1084, todo llamado comerciante, surgido del extraño sistema de vida del oro, tiene tantos puntos de tinieblas, como era el número de moléculas, de toda la mercadería que comerció, todo comerciante fue avisado en el divino evangelio del padre, que ninguno de ellos, entraría al reino de los cielos, de ellos fue toda la culpa, debieron haber renunciado a la extraña práctica de comerciante, en la prueba de la vida, ellos pidieron al padre, un libre albedrío, para ser probados en sus propias experiencias, que no conocían, divina ley 1085, la mayor fascinación que experimentará el mundo, será el presenciar de como el hijo de Dios, resucita toda carne, la bestia se espantará, porque las propias vidas, de los miembros de la bestia, tendrán sus horas contadas, ninguno de ellos tendrá la vida eterna, el mundo verá en la bestia, al satanás de las escrituras del padre, la caída de la bestia, será por fuego solar, y su desaparición de la evolución humana, marcará el principio de una felicidad inaudita, para la tierra, llega a su fin, el mundo alfa y se inicia el nuevo mundo omega, divina ley 1086, todos aquellos que fabricaron narcóticos y drogas, no entrarán al reino de los cielos, así ellos también serán envenenados, en otras existencias, en otros mundos, divina ley 1087, el enviado del divino padre Jehová, nació de nuevo dentro de su nacer, recibió reencarnación en su misma existencia, este divino proceso duró tres meses con sus días y sus noches, fue una prueba espiritual, presenciada por muchos, tanto de arriba como de abajo, esta reencarnación dio lugar al germen del brote telepático, y más adelante dará lugar a muchos poderes que maravillarán al mundo, divina ley 1088, todo el que tuvo en la prueba de la vida, experiencias espirituales, y las calló, no entrará al reino de los cielos, porque no cumplió con la divina parábola que dice, el que tenga ojos que vea, el que tenga boca que hable, el que tenga oídos que oiga, toda divina parábola salida del padre, tiene que ver con la vida, instante por instante, el que no contó a otros, sus experiencias espirituales, no se encontrará con ellas fuera de la tierra, y no abogarán ante el padre, porque el espíritu que las creó fue egoísta, divina ley 1089, toda forma de fe que se cultivó en la prueba de la vida, tuvo que tener relación directa con la revelación esperada, el que tuvo fe y no la relacionó con el juicio futuro, no entrará al reino de los cielos, porque se desheredó de los hechos materiales, de los acontecimientos bíblicos, es más fácil que sea resucitado a niño de 12 años, uno que hizo esfuerzo mental, tratando de imaginar, de cómo podría ser la resurrección, a que pueda ser resucitado, uno que no hizo esfuerzo mental alguno, el más microscópico esfuerzo mental, es infinitamente premiado por el padre, divina ley 1090, los que teniendo más abundancia, pidieron a los que menos tenían, no entrarán al reino de los cielos, es una inmoralidad ante el padre, semejante hecho, los que teniendo menos, ayudaron a los que tenían más, tienen ganado tantos puntitos de luz, como es el número de moléculas de carne, que contenían los cuerpos físicos de los que ayudaron, divina ley 1091, el que trabajó con cemento, madera, fierro, piedras, arenas, yeso, o cualquier otra clase de material, tiene ganado tantos puntitos de luz, como moléculas contenían los materiales trabajados, y si el trabajo ejecutado, era en beneficio colectivo, cada puntito ganado, se multiplica por mil, está más infinitamente cerca del reino de los cielos, el que trabajó más en la prueba de la vida, los que nunca trabajaron, están más infinitamente alejados del reino de los cielos, divina ley 1092, los que dieron alimento y albergue a otros, durante la vida, entrarán al reino de los cielos, si fue un rico quien lo hizo, no entra al reino de los cielos, porque el disfrute de la abundancia de todo rico, no está escrita en el reino de los cielos, a los llamados ricos, se les advirtió, con muchos siglos de anticipación, de que no entrarían al reino del padre, por la extraña abundancia de los ricos, fue escrito, es más fácil que pase un camello, por el ojo de una aguja, a que un rico entré al reino de los cielos, divina ley 1093, todo padre, madre, madrastra, o cualquiera que estando a cargo de la inocencia hecha niño o niña, y los hizo sufrir, no entrarán al reino de los cielos, estos seres que fueron rueles, deben sumarse para sí mismos, todos los segundos transcurridos, del tiempo en que hicieron sufrir a toda inocencia, además deben sumar, el número de paros de carne, que contenían los cuerpos de los que hicieron sufrir, a estos seres, faltos de amor, más les valdría no haber pedido al padre, el cuidar de los niños, divina ley 1094, los llamados serenos, rondines, cuidadores, que sirvieron a los extraños intereses de la bestia, tienen ganado tantos puntos de luz, como segundos contenía el tiempo en que se desempeñaron como tales, y si por abuso, como fue característico en la bestia, hicieron a la vez, otros trabajos, cada puntito ganado se multiplica por mil, mientras más se abuso con una determinada criatura, está más cerca quedó del reino de los cielos, es así que todo tirano fascista, acercó infinitamente más, al reino de los cielos, a los que hizo sufrir, quedándose los tiranos en las tinieblas, divina ley 1095, todos los que defendieron el extraño sistema de vida basado en el oro, en la prueba de la vida, estuvieron infinitamente equivocados, instante por instante, durante el desarrollo de sus vidas, este error, se paga igualmente instante por instante, segundo por segundo, esta justicia corresponde al término bíblico que dice, por sobre todas las cosas, un término que fue pedido por el libre albedrío de los espíritus humanos, desde el momento en que un sistema de vida, no es justo, tal sistema de vida, no es del reino de los cielos, porque nada injusto existe en el reino, esta tremenda ceguera, de los que se imaginaron, que sólo por el poder del oro, se podía vivir, esto significa que los que pensaron así, en sus pruebas de vidas, son y fueron, los más atrasados de la evolución humana, divina ley 1096, todo explotado que fue obligada a ganar un sueldo o salario, su puntaje de luz, se suma instante por instante, segundo por segundo, a partir del instante, en que empezó a percibir dinero por trabajo ejecutado, sólo el puntaje emanado del trabajo, no se divide, el trabajo de todo comerciante, se divide entre el bien por los demás, y su propia ambición, divina ley 1097, los que hicieron las llamadas leyes del extraño sistema de vida, basada en el oro, no las hicieron tomando en cuenta la inocencia de los seres, por sobre todas las cosas, al permitirse el comercio y el contrabando entre fronteras del mundo, se atropelló a muchos inocentes, a los autores de tan extrañas leyes, más les valdería, no haber pedido al padre, ser probados en una forma de vida, quien atropella la inocencia de otros, permanece por eternidades, fuera del reino del padre, divina ley 1098, quien asustó a otro en la prueba de la vida, no entrará al reino de los cielos, todos sabían en el reino, que la filosofía del susto, era de las tinieblas, para ser perdonados de los sustos que se provocó a otros, se tiene que escuchar el juicio de trillones de paros de carne y de virtudes, que pertenecieron a los que fueron asustados, es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que fue más sensible en dar sorpresa, a que puede entrar, uno que fue insensible, lo último fue pedido por el espíritu, para sobreponerse a tal imperfección, divina ley 1099, todo gasfitero, mecánico, electricista, armador de artefactos, carpintero, tienen ganado tantos puntos de luz, como moléculas contenía el material que trabajaron, el premio es completo, cuando se trabajó por un sueldo o un salario, no así cuando el interesado comerció con su profesión, el puntaje de los que comerciaron con sus profesiones, se divide por el número de comerciantes de la misma profesión que había en el mundo, esto es en la época en que se vivió, divina ley 1100, todo llamado comerciante, surgido del extraño sistema de vida del oro, dividió en todo instante de su vida, su propio premio, mientras se tuvo en la mente el extraño germen de comerciante, paralelo a ella estuvo siempre la división, porque en todos los instantes de la vida, nunca se debió haber servido a dos señores, en todo llamado comerciante, había dos o más clases de moral, la de servir a otros, y la de beneficiarse a costillas de los mismos, la moral fue inmoralizada, divina ley 1101, todo llamado religioso o religiosa, surgidos de la extraña fe llamada religión, no entrarán al reino de los cielos, estos seres dividieron sus propios premios, en todo instante mientras tuvieron en sus mentes tan extraña fe, en todo instante se fueron dividiendo, segundo por segundo, esta división cesa, cuando los que pensaron así, piensan en la psicología igualitaria del divino evangelio del divino padre Jehová, divina ley 1102, todos aquellos que practicaron vicios delante de niños, no entrarán al reino de los cielos, así también ellos serán corrompidos en sus inocencias, en otras existencias, en otros mundos, divina ley 1103, en todos los instantes de sus respectivas vidas, los llamados cristianos, dividieron sus propios premios, más les hubiera valido, el buscar la divina verdad, por su propia cuenta, porque el premio a recibir sería completo, segundo por segundo, vivido en la extraña fe religiosa, más y más, se fueron alejando del reino de los cielos, por causa de esta extraña fe no escrita en el reino de los cielos, es que fue escrita para el mundo de la prueba, como una divina advertencia, solo satanás divide y se divide a sí mismo, divina ley 1104, todo llamado rico, surgido del extraño sistema de vida del oro, no entrará al reino de los cielos, ni ninguno entrado jamás, desde que se creó en la tierra, tan extraño y desconocido sistema de vida, el rico mientras más rico fue en la prueba de la vida, más alejado quedó del reino de los cielos, por cada segundo vivido como rico, equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos, divina ley 1105, el más rico de entre los ricos, del extraño sistema de vida del oro, multiplicó su puntaje de tinieblas, por el número de paros de carne, que contenían los cuerpos de los menos ricos, que le tocó conocer y vivir en la existencia respectiva, ningún rico ha vuelto a entrar de nuevo al reino del padre, y no entrarán, hasta pagar la última molécula de deuda, divina ley 1106, todos los pasos que se dieron en la prueba de la vida, son juzgados en el juicio final, el número de pasos que se dieron por causa de trabajo, es puntaje de luz para el trabajador, por cada paso dado, corresponde un punto de luz, y por cada paso que condujo al pecado, vicio, libertinaje, equivale a un punto de tinieblas, porque escrito está, que el divino padre Jehová, juzgaría todas las cosas imaginables, divina ley 1107, los que vivieron engañando en la prueba de la vida, no entrarán al reino de los cielos, los tales tienen que sumarse todos los segundos que contiene su propia vida de engaño, a partir de los 12 años de edad, estos demonios se fueron alejando del reino de los cielos, instante por instante, segundo por segundo, mientras más tiempo se engaño, más infinitamente se alejó el espíritu del reino de los cielos, el engaño surgió cuando un grupo de demonios ambiciosos, decidió crear el extraño sistema de vida basado en el oro, llamado capitalismo, divina ley 1108, todo el que alegró a otro, en la prueba de la vida, tiene ganado tantos puntitos de luz, como segundos contenía el tiempo o los tiempos en que alegró a otro semejante, igual le cumplen los que visitaron a enfermos en los sanatorios y hospitales y a presos en las cárceles y lugares de reclusión, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que cultivaron la caridad, en la prueba de la vida, a que puedan entrar, los que fueron indiferentes a ella, divina ley 1109, el juicio final, principio por el juicio intelectual, todos pidieron al padre, que se les explicara de cómo fueron hechas todas las cosas, todos pidieron la luz del conocimiento, no hay juicio sin causa, ni causa que no sea juicio, el juicio final se complementa con el juicio físico, en ambos juicios, en el intelectual y en el físico, habrá llorar y crujir de dientes, el sentimentalismo se extenderá por toda la tierra, los sentimientos estallan cuando el espíritu presiente una verdad salida del padre, divina ley 1110, todos los que impusieron impuestos en el extraño sistema de vida del oro, no entrarán al reino de los cielos, estos espíritus serán acusados de cómplices de la bestia, así como ellos impusieron extraños tributos a otros, así también a ellos, les impondrán cargas, en otras existencias, en otros mundos, todo el que estaba a cargo de extraños impuestos, tiene que enfrentar en el reino, a un infinito ejército de poros de carne, que pertenecían a los cuerpos físicos, de los que tuvieron que pagar el extraño tributo, divina ley 1111, todos aquellos que pifiaron y lanzaron desperdicios en cines, teatros y todo local público, no entrarán al reino de los cielos, más les valdría no haberlos conocido, divina ley 1112, así como los llamados jueces, del extraño sistema de vida del oro, crearon presos en las cárceles del mundo, así a ellos se les encarcelará también, en otras existencias, en otros mundos, los llamados jueces de la tierra, olvidaron que tan sólo la presencia de un rico en el mundo, constituye la más grande injusticia, al divino evangelio del padre, es más fácil que entre al reino de los cielos, un juez que antes que nada, defendió los derechos divinos del padre, por sobre todas las cosas del mundo, a que puede entrar un juez, que defendió extrañas leyes, salidas de un extraño y desconocido sistema de vida, el llamado capitalismo, no está escrito en el reino de los cielos, a todo lo que no está escrito en el reino, se le llama extraño, divina ley 1113, todo el que golpeó a otro, en la prueba de la vida, a él también se le golpeará, en otras existencias, en otros mundos, el que se tomó el libertinaje de golpear a otro, tiene tantos puntos de tinieblas, como el número de poros de carne golpeó y atropelló, y deben enfrentar el divino juicio, de todos los poros de carne, del cuerpo del que fue golpeado, todo poro de carne, es viviente delante del padre, todo poro de carne, posee un libre albedrío, tal como lo posee el espíritu, basta que un porito de carne se queje al padre, y el espíritu no entra al reino de los cielos, todo humilde, chiquitito y microscópico, es grande en poder, en el reino de los cielos, divina ley 1114, la mayoría de los seres de este mundo, tomó la iniciativa en el amor, sin estar instruido en ello, para hablar de amor en este mundo de pruebas, había que saberse primero, y por sobre todas las cosas, el divino evangelio del padre Jehová, quien no obró así, no entrará al reino de los cielos, esto equivale al divino mandato que dice, adorarás a tu Dios y Señor, por sobre todas las cosas, quiere decir que primero estaba el saberse de memoria, el contenido de las escrituras del padre, antes de pensar en matrimonio, ningún matrimonio que ignora el contenido del evangelio del padre, ninguno entrará al reino de los cielos, divina ley 1115, todos los que tuvieron que ver con las llamadas leyes, del extraño sistema de vida, salido del oro, ninguno entrará al reino de los cielos, estas extrañas leyes presenciaron la injusticia, mientras fueron probadas, estas extrañas leyes, extrañas en su moral, no cortaron de raíz, la extraña moral, de los llamados contrabandistas, a unos quitaron y a otros no quitaron, así también a los autores de tan extrañas leyes, se les quitarán esta vida, en otras existencias, en otros mundos, estos demonios de la injusticia, dentro de un sistema de vida injusto, tienen que sumarse, tantos puntos de tinieblas, como fue el número de paros de carne, que contenía cada contrabandista al que no se le quitó, y a los que se les quitó, deben sumarse para sí mismos, tantos puntos de luz, como moléculas de carne, contenían los cuerpos de los que les quitaron, toda justicia salida del padre, es común entre materia y espíritu, divina ley 1116, todos aquellos que participaron en deportes suicidas, en la prueba de la vida, no entrarán al reino de los cielos, ninguno de los que se mataron en deportes, ha entrado al reino, estos espíritus que se tomaron el extraño libertinaje de jugar con sus vidas, son acusados en el reino del padre, de suicidas, los acusadores suman trillones y trillones, son los poros de su propio cuerpo de carne, es el todo sobre el todo, de sí mismo, el que acusa, como libre albedrío posee los poros, unos acusan y otros perdonan, por cada poro que se queja, el espíritu suicida, tiene que cumplir una existencia fuera del reino de los cielos, divina ley 1117, todo el que se suicida en la prueba de la vida, acortó un destino viviente, retrocedía inmensamente en su propia evolución, porque todo suicida, tiene que pagar su deuda, en un número de existencias tal, como poros contenía su propio cuerpo de carne, el que obligó a los que obligaron a suicidarse a otros, cumplen igual ley, divina ley 1118, todo el que se suicida en la prueba de la vida, acortó un destino viviente, retrocedía inmensamente en su propia evolución, porque todo suicida, tiene que pagar su deuda, en un número de existencias tal, como poros contenía su propio cuerpo de carne, el que obligó a los que obligaron a suicidarse a otros, cumplen igual ley, divina ley 1119, el matrimonio, en la prueba de la vida, debió haberse efectuado a la edad de 25 años, todos los que si lo hicieron, tienen moral ganada en la unión de la carne, según el tiempo en que se estuvo casado, a partir de dicha edad, es el puntaje de luz ganado, segundo por segundo, el espíritu interesado debe calcular cuántos segundos contiene su tiempo de matrimonio, cada segundo le reporta un punto de luz, el matrimonio se degeneró en la prueba de la vida, porque casi todos se casaban, ilusionados en el oro, había más extraño interés en lo material que interés en lo espiritual, la extraña psicología, salida del extraño sistema de vida del oro, provoca llorar y crujir de dientes, de todos los que se unieron en matrimonio, sintiendo en sí mismos, tan extraña psicología, no escrita en el reino de los cielos, divina ley 1120, los que en la prueba de la vida, negaron que otros crearán sistemas de vida, no entrarán al reino de los cielos, estos ciegos sabían que el propio extraño sistema de vida, surgido de la posesión del oro, era un sistema corrompido, no tenían moral, para impedir que otros sacaran algo mejor, todo atraso en ver los frutos de una revolución, se paga instante por instante, segundo por segundo, molécula por molécula, átomo por átomo, célula por célula, ojo por ojo, diente por diente, los que intrigaron contra el nacimiento de una nueva moral, están en la ley de la maldición, porque cortaron el libre albedrío de millones y millones de seres, escribe, el alfa y omega, sigan.